No podías parar y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije, mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila, mami, no pasa nada Enloqueciste, pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila, mami, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Cuando ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos, entre tragos nos desvestimos Las bodegas que nos tomamos, la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos, es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Yeah, yeah Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Maluma baby Oh no Can't be me TG Dichana el Ganyo Oh boy Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró que haces Nah No podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró que haces Que no se acuerda de esa noche Ella borró que haces Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami Tómate un trago Y cuando estés borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma' no pasa na' Enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofá Y tranquila ma' no pasa na' Con apoyo a tu debilidad Bastaron solo un par de coma Pa' conocerte la intimidad Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las dos veces que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yeah Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Maluma baby Oh no Pretty boy Que viene el DJ Mi channel ganío Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borroca sed Nah No podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borroca sed Que no se acuerda de esa noche Ella borroca sed Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami Tómate un trago Y cuando estés borracha Pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami No pasa nada Enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara En la escalera y en el sofá Y tranquila mami No pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas Pa' conocerte la intimidad Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Cuando ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y yo estoy buscando para ver si lo repetimos Y esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las gotitas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Que viene el DJ Mi channel ganía Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borro que hace No podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borro que hace Que no se acuerda de esa noche Ella borro que hace Dice que no me conoce Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Cuando ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Yo estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las bodas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Pretty boy Dirty boy, baby Y yo soy Maluma, baby Oh, no Pretty boy Que viene el DJ Mi channel ganío Good boy Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Cómo así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró casé Nah No podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Ayer me besas y no podías parar, y me bailas a ti Ven, dímelo en la cara y no te acuerdas, como mi cuerpo te acuerdas, dejemos de jugar Gracias por ver el video. 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 Gracias.